Eh... tenemos hoy un quilombo bárbaro en actores. Así es, Babi. Atención porque el colectivo de actrices argentinas va a denunciar supuestamente a un reconocido actor por abuso sexual. Son varios los nombres, sí. Cuando... lo terrible no es el actor. Lo terrible es que cuando se habló de esto hay varios que se le frunció el culo. Entonces quiere decir que esto es un desastre. Que hay que llegar a las últimas consecuencias. Con las menores, ¿no? Con las nenas, ¿no? Porque yo cuando la chica es adulta, digo, bueno, ¿qué se hizo? No hablo de violación, por favor, hay que me disculpen. Pero si sale con un actor y se queja... Pero no, nunca hablaré de violación ni de abuso. Pero acá estamos hablando de una menor. Si cuando vos hablás de una menor hay varios que cierran el culo, habría que investigar más profundo, ¿no? Bueno. Seguramente. Esto va a suceder a las 19 horas. Va a contar con conocidísimas actrices como, por ejemplo, va a estar Dolores Fonsi, va a estar Griselda Siciliani, Jamina Stewart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Violeta Ortiberea. Son muchas. Realmente son muchas. Y sí, el grupo Me Too. Así es, exactamente. En el multiteatro se va a dar esta reunión en donde van a exponer supuestamente la denuncia que sí ya fue efectuada, como dicen. Pero ahora, hablando acá con los compañeros, Belén escuchó la declaración de Jamina Stewart en donde no darían a conocer el nombre. Esta posibilidad que me contabas, Belén, se dio a conocer ayer a la tarde, en donde iban a mostrar la denuncia, pero tapando... Está bien, pero pará, pará. Voy por ahí. Cuando no se hace políticamente... Y no, y la erras. Porque se hace políticamente. Cuando vos escuchás las declaraciones y el lenguaje que utilizan para decir lo que van a decir, te das cuenta que es político. Como la... por ejemplo, desterrar la utilización del macho, así, literalmente, del macho como en actores... No en actores, sino en algunas producciones, como la bandera cantante, digamos. O sea, el lenguaje que utilizan del macho y la hembra es político. Vamos a escucharlo. A mí me parece... a mí me parece una cosa. Voy a hablar con total sinceridad. Es un tema muy álgido en este momento, porque estas chicas son, en muchos casos, fundamentalistas. Hacen de esto... el otro día la escuchaba la novia de Vudú en el programa de memoria. Hacen de esto un panfleto que a ellas les sirve como cartel para vender sus obras. Por otro lado, es verdad que hay chicas que han sido abusadas por actores. Lo sabemos todos los que estamos en este ambiente de hace tantos años. Antes no había ningún tipo de indefensión. Y es bueno que haya un grupo de mujeres que las defienda. Cuando la cosa es panfletaria y es política, es un asco. Está bien que se denuncie, pero a mí me gustaría que se dé el nombre del actor. Porque si no es una reunión... al pedo. Porque si hay un abusador de menores, hay que nombrarlo para que otras menores que hayan sido abusadas, salgan y digan a mí también. O por lo menos... y si no, es el escrache por el escrache mismo. Ahí lo nombró porque dice la palabra escrache. Y yo quiero terminar con el país de los escraches y empezar con el país de la justicia. Esperemos que dictamine la justicia y hagamos una asamblea. Pero no salgamos a hacer asambleas sin que dictamine la justicia y sin el nombre. Porque entonces vos podés pensar que Juan Pérez, Brad Pitt, Robert De Niro... Y le ponés el nombre que vos querés y quedamos todos sucios los que no lo hicimos. El problema, ¿sabés cuál es la...? Ahora va, déjeme terminar. Porque es muy difícil hablar de esto. Porque después se te vienen encima como avispas. Entonces yo sugiero que no se le dé tanta trascendencia a esto en cuanto a la denuncia anónima. Las denuncias no tienen que ser anónimas. Las denuncias tienen que tener... Acá cuando hablé de Uberti, lo tengo grabado en el celular. Claro, pues si no... Vos no podés decir, me dijo un funcionario de los Kinner que es mentira, que ta, 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 ta... ¿Viste? Y es una mierda. Entonces yo creo, y lo dirán los abogados, porque ¿sabés cómo termina esta denuncia? Con prensa, amarillista, porque le interesa el amarillismo, esto, hoy laburan todo el día. Ellas tienen prensa, nunca se va a saber nada. Ensucian a un tipo y después los abogados terminan dictaminando que no fue. ¿Cómo pasó en Hollywood? Eso no ha sido el hecho. Claro, entonces queda el hecho de lado, de la chica violada. Nadie le da bola para saber quién es el nombre del actor. Entonces me parece una porquería. Esperemos a ver si lo revelan. No lo van, no lo van, pará, no lo van a revelar. No es el tema. No lo van a revelar. Es más, yo creo que es la persecución por la persecución. Yo creo que tendrían que haber ido a todas las chicas, a tribunales, a aportar datos, iríamos todos. Todos apoyamos. Si hay una chica abusada, todos apoyamos. Es más, habría que agarrar al actor del cogote. Pero esta historia de que nosotros vamos a presentarla, acá está en el día, ¿sabés qué es una denuncia? En el día de la fecha se presenta a Babi Echecopar diciendo que Patricio Blanc lo abusó en un baño. Esa es la denuncia. Ahora, si volviste a echar a Babi Echecopar y Patricio Blanc, es nada. Es el formulario que te dan para denuncia en el juzgado. ¿Sabés quién estuvo muy bien? Que se entienda bien esto que estoy diciendo. El colectivo este de actrices, que son siempre las mismas, son siempre las mismas, que todas quieren ser Angelina Jolie y todas quieren ser las top actrices de Hollywood. Hasta ahora no presentó. A D'Arte lo destrozaron. Y bueno, a Yanola lo destrozó una mujer. Además, ¿sabés qué va a pasar? Yo creo y sugiero a todos los productores. A Cacho también. A Cacho, a todos los productores, a todos los productores, a todos los productores. A Cacho lo destruyó Vicky Buccino. ¿Y sabés qué dijo Vicky Buccino en la mediación? La casa no está en nombre mío, porque sabía que la perdía. Pero se largó a hablar porque la llevaban los productores a la televisión hace 20 años que no aparece en ningún lado por un minuto de fama. Yo sugiero que a estas actrices no se las llame más a trabajar, porque o trabajan entre ellas o tenés un quilombo en puerta que vas preso. Entonces yo sugiero a todos los productores que o dan el nombre del actor hoy o no se las llame a ninguna más a trabajar. ¿Es muy loco lo que digo? ¿Es para que me hagan un escrache? No. No, no. Tengo miedo, eh, pregunto. No, no es eso. Además, yo te digo... Porque vos no podés andar tirando bombas de humo... Sin decir exactamente qué pasa. Sin decir exactamente, porque ¿sabés qué pasa? Todos los que laburamos arriba un escenario, todos los que laburamos arriba un escenario, ahora nos miran y dicen, ¿fuiste vos? ¿Fuiste vos? Sí, sí, claro. ¿Fuiste vos? Obvio. ¿Entendés? Pero ¿sabés por qué? Perdón, perdón, Pató. Sí, sí, Belén. ¿Sabés por qué? Porque yo escuché con mucha atención las primeras palabras de la declaración de esta chica y dije, bueno, a ver qué bueno. Estábamos contentos. Claro, si se nuclean. Y si el tipo hizo esto, que las crachen. Si se nuclean, yo las apoyo, bárbaro. Porque era algo puntual, ¿no? Vamos contra esto. Y después empezó que en contra del patriarcado, que en realidad no vamos a revelar exactamente qué pasó, porque hubo varios casos que nosotras las actrices nos sentimos... Ya cuando puso la palabra patriarcado, a mí me sonó raro. Porque si vos tenés una anuncia, ¿qué te importa? Yo me acuerdo. Puede ser hombre, mujer, la que te abuse a cualquiera. Yo pasé de quererla mucho a no quererla más a la mujer de Loba Sabatini, que andaba toda la de verde como un loro todo el día, por el aborto y era promocionando la obra nueva que hizo, que duró dos días, que era un fracaso. Entonces te dice, ¡ah, yo vengo por el aborto! Nunca leí la ley, pero vengo por el aborto y vamos a estar en el teatro ahora. Chicos, no se juega con esas cosas. No se juega con esas cosas. Entonces, yo creo, y te voy a contar las pendejas estas, las actrices. Nosotros una vez hicimos una asamblea en actores de verdad, hace muchos años, y echamos a Luis Tasca, que era abusador. Lo echamos de la Asociación Argentina de Actores. Eso era pelear contra los degenerados. Lo echamos. El único gremio tildado de drogadictos, putos, degenerados, tortilleras, homofóbicos, fachos, el nuestro, que somos la mierda más grande para el mundo los actores, tuvo la dignidad de echar a uno de sus miembros, cosa que no hizo ni camioneros, ni verduleros, ni taxistas, ni los políticos. Por eso creo que hay que echarlo a ese actor de la Asociación Argentina de Actores y hay que echarlo de la sociedad, porque vos a veces consumías los productos que el hombre hacía. Entonces yo creo que hay que dar el nombre. Si no, me parece una falacia y una falta de respeto. Y lo que yo propongo es que los productores argentinos y los actores argentinos digan, no, con esta lista de actrices no laburo, porque mañana va a decir que le toque el culo y me hace mierda. Además, no dar el nombre da pie para que hable en cualquiera, diga cualquier cosa. Mira, yo el otro día me guardé, lo estaba buscando y lo encontré. Un escrito, perdón, un artículo de Bloomberg, la empresa Bloomberg, ¿no es cierto? Que hizo una encuesta. Basta, Blanc. El 3 de diciembre, el 3 de diciembre lo publicó. A las 12 del mediodía. Regla de Wall Street para la era Me Too, evitar a las mujeres a toda costa. Wall Street, estoy hablando, ¿eh? Hoy, este, mirá, está acá, lo tengo acá, después lo voy a pasar. ¿Evitar a las mujeres? Regla de Wall Street para la era Me Too, evitar a las mujeres a toda costa, ¿no? Y dice, no más cenas con compañeras, no se siente junto a ellas en los vuelos, reserva habitaciones de hoteles en diferentes pisos, evite las reuniones individuales. Y dice el artículo, de hecho, como lo expresó un asesor de riqueza, solo contratar a una mujer en estos días es un riesgo desconocido. ¿Crees que te cuente? Reitero, esto es de Bloomberg, ¿eh? Hay mujeres grandes que invitan tipos a la cama. Hola, te conocí, me encantás, ¿por qué no nos vemos? No, le ponen el tipo. Imposible. ¿Qué pasaría si tomara algo que él dijo de manera incorrecta? Ahora te voy a contar algo. Se pregunta Bloomberg. En Wall Street, dice el artículo, los hombres están adoptando estrategias controvertidas para la era Me Too y, en el proceso, hacen la vida aún más difícil para las mujeres. Claro que sí. Llámelo el efecto Pence, después del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien dijo que evita comer solo con cualquier mujer que no sea su esposa. En finanzas, el impacto general puede ser, en esencia, la segregación de género. Las entrevistas con más de 30 ejecutivos senior sugieren que muchos están asustados por el Me Too y luchan para sobrellevar la situación. Y dice textual, en este caso, se está creando una sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, dijo David Bansen, ex director general de Morgan Stanley, que ahora es un asesor independiente que supervisa más de 1.500 millones de pesos. Vos sabés que yo, la otra vez pensaba, vas por la calle, siendo conocido, una mina te saluda y vos no le contestás por miedo a que después diga, vos sabés que yo iba en el auto y este me sacaba la lengua y me decía, mire, cualquier cosa. Porque, a ver, esto es en base a que los hombres han abusado de la... Digo, digamos, está... Sí, sí, pero lo llevaron a un extremo que no son todos iguales. Bueno, pero, a ver, vayamos a la génesis. El tema es, los hombres se abusaban de las mujeres para lograr ciertas cosas. De su poder, sí, de su poder. Y hacer uso del poder. Obvio. Y como consecuencia, las mujeres reaccionaron con este Me Too, y ahora el efecto contrario está pasando. No, no es así, no es así. Está mal hecha la batalla. Está mal hecha la batalla. No, bueno, la pelea por ahí... Hay médicos que abusan de las pacientes. Sí, es cierto. Y hay médicos que abusan, no solo de las pacientes, sino de los familiares que en indefensión se hacen los mimosos, viste, que te protege. A ver, nadie discute que este tema hay que hablar. Hay que hablarlo y hay que defenderlo. Obvio. Lo que no hay que hacer de esto es eso que están haciendo las chicas. Una casa de bruja. Porque, ¿sabés qué pasa yo? Si soy productor, a ninguna de esas la llamo a laburar. Porque sé que tengo un juicio. Por temor. Esto es lo mismo que el empleado, que vos decís... Nosotros teníamos una mina que, una vez fue a la radio, hace juicios compulsivos. Vos fue a trabajar a una cosa que empleaban camiones, todo juicio, 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 juicio. Vive los juicios. ¿Sabés qué soy? Nadie, un quiosquero. Porque nadie la llama a laburar porque saben que tiene antecedentes de kilómetros. Cuando vos tenés esos antecedentes para tomarte lo piensan dos veces. Karen Elinsky, Karen Elinsky, dice este artículo. Pará, 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 pará con el artículo. Estamos hablando... Ahora seguimos. Esta chica que denunció a Darín, ¿vos la llamarías a hacer una obra de teatro? No. A la otra, a la otra, a la que estaba con Franchella. Te digo que no tenés más actrices argentinas. Bueno, sí hay actrices argentinas, pero vos llamarías a alguna de estas. No, es que estarías con el riesgo de decir, a ver, quiero tener un testigo siempre que esté con una per se. No con ella, con cualquiera. Pero vos le harías una escena de amor con esta chica. Sí, lo dudaría. Bueno, vos te dicen, y entonces dice el libro. Ella se desnuda y él se le tira encima. ¿Vos lo harías? Y bueno, entonces... ¿Vos sabés que te cuesta todo esa escena? Sí, claro. Ahora yo te... Hay una violación de por medio, no importa. No, hay que ir a la violación. Claro, tienes razón Silvina. Sí, tienes razón. Demos el nombre del violador. Claro. Y la chica, si querés preservala, demos el nombre del violador. Claro. Porque si no, yo mañana salgo y digo, no trabajo más con Belén Castelino, porque cada vez que me iba a sentar me ponía la mano en la silla. Chao. Y le hice mierda, y al marido, todo, la cagué. Y... Pero... Pero peor, si yo digo en Radio 10, me ponían la mano en la silla. Hay una locutora. Y quién fue Willy, Barbara... Ahora yo te digo, porque ellas te dicen, cuando uno refuta esto diciéndole lo que vos le decís, o lo que decimos, los que pensamos, incluso las mujeres que pensamos diferente, porque somos muchas las que pensamos diferente, te dicen, ah, bueno, entonces qué, mejor ocultarlo, no decirlo. No, ocultar es lo que hacen ellas, que tapan el nombre. Decilo como corresponde con nombre y apellido. Ocultar es lo que hacen ellas, que dice, es como cuando le preguntaron, ¿qué te hizo Darín? No quiero hablar. Y la otra dice, y yo tampoco, pero ¿qué? No sabemos, no sabemos si está denunciado. Vos presentá la denuncia, de ahí a que la denuncia corra. Ahora, yo te digo una cosa, baby, mi sobrino tiene 17 años, va a bailar como todo chico, quinto año, normal. ¿Sabés lo que me dijo el otro día, en un cumpleaños? Tía, yo a los boliches no me acerco a nadie, están todas locas. Yo le llego a tocar a alguien, a una desconocida, como pasaba antes que te tocaba, vamos a bailar, lo que sea, es como un problema. Ahora, yo pregunto otra cosa, este odio al macho, que lo dicen explícitamente, vos vas por la calle callado y dices, castremos a los hombres, macho bueno, macho muerto. ¿No es impulsado también por un movimiento lésbico para que odien al hombre? No sé. Puede ser. Sí, pero no te van a cambiar la forma de pensar. No, no, pero tiene razón, puede ser. La teoría de las amazonas, porque la lesbiana resentida, no es la lesbiana que ejerce su sexualidad libremente, la lesbiana resentida odia al macho, lo odia. Y esto es muy parecido a eso. Hay un resentimiento, esto tiene que ser un psicólogo, no yo. Este es un tema extremadamente, tengo un miedo, porque ¿sabes qué pasa? Sí, totalmente. Primero te generan un clima hostil para la discusión, o sea, no se discute. Es así. En democracia todo se discute, porque no todas las mujeres piensan igual, no todos los hombres piensan igual, no todas las lesbianas piensan igual, no todos los homosexuales son iguales, no todos los heterosexuales son iguales, ni todos somos violadores, en primer lugar. Pero más allá de eso, a ver si nos entendemos. Estoy a favor y cagaría a trompadas al tipo que violó una nena, a esta supuesta violación, o violación, no sé qué pasó, pero quiero el nombre. No se puede estar hablando hipotéticamente porque estás involucrando a un gremio. Pero más allá de eso, voy a dar lo que yo llamo la teoría de las Amazonas. Hace mucho tiempo que se viene amasando, hablando de Amazonas, una teoría de que las mujeres van a dominar el mundo en mil años, que los hombres no van a existir. Y voy a decir, si no existen los hombres, y yo les voy a explicar cómo es. En el campo, cuando nacen los becerros, se dejan las vacas para reproducción y se mandan al matadero o a los terneros. Entonces vos con un toro podés servir un millón y medio de vacas. ¿Está claro? La teoría de ellos es igual. Los hombres son para reproducción, serían esclavos de las mujeres, y en el futuro las mujeres dominarían el mundo. Eso es lo que pasa por esas cabecitas. Ni más ni menos que es eso. Eso que no entendieron los jueces, que se lo hago tan simple con las vacas, y los toros, ellas y ellos, eso que no entendieron. Esta es la idea también de la presidenta que tuvimos, de laburar con las mujeres y hacer gobernar a las mujeres. Cuando yo googleé a la señora que está a cargo de la Secretaría de las Mujeres, esta cosa que gana 170 mil pesos, y le dan 210 millones de pesos por mes Stanley, por año, para que ella lo reparta entre las chicas que trabajan con ella, ella pone lesbiana. Cosa que me parece bárbaro, pero creo que no hace falta. Podría poner casado o soltera. Pero es como que lesbiana te empodera. Porque si ella dice, a ver, yo voy a buscar laburo a un lugar, y usted qué es, hétero, cualquier cosa te llamamos. ¿Qué tal? Soy gay. Bueno, algo le vamos a conseguir. Porque si me decís que no, digo que me discriminaste. Entonces, estamos entrando en una barranca abajo, que además de toda la corrupción que hay en la Argentina, porque esto lo podría hacer en Suiza, no en Argentina. Porque con los quilombos que tiene Argentina de corrupción y de falta de moral, sumarle estas cositas que hacen las chicas de hacer una asamblea para denunciar a un tipo que no dan el nombre, genera fantasmas por todos lados, y genera esta cosa de que nunca más, y va a haber, lo que el viento se llevó, va a ser una mujer que fue a la guerra con una chica que vivía en una tabaquera de Virginia. Cuando hagamos, los muchachos antes no usaban gomina, va a haber una guapa y la rubia mire ella. Y no es así. ¿Entendés? Porque también podríamos hablar de las mujeres que abusan de mujeres. Las que practican algunos deportes y son entrenadoras, masajistas, médicas, ¿ok? También hablemos de los abusos de las mujeres con mujeres. Y ni hablar de los abusos de los hombres con hombres. Pero, ¿qué pasa? Si vos tenías 15 años y estabas en una novela, y un viejo puto te abusó, bufarrón, no puto, ¿eh? Diferenciemos. Una cosa es gay, otra cosa es bufarrón. Cuando yo digo puto, es bufarrón. Cuando digo gay, ejerce su sexualidad como quiere. Entiéndanmelo, porque, a ver, la cabecita mía, que tengo 65 años, está abierta hace muchos más años que la peneja del pañuelo verde. Claro, bufarrón es de general. El viejo me manosea pendejo, me busca pendejo para acostarse. Eso es. Entonces, yo vivo hace más de 35 años en este ambiente. Y he conocido, le he nombrado a Juanito Belmonte. Y te doy nombre y no sale nadie a defenderlo, ¿no? Entregador de pibes. Pibes, como pasó con Independiente, que nadie lo investigó, tipos que entregan pibes de 14 años, 15, chicos que vienen del interior a buscar su futuro y se los entregan a tipos. Y ahí nos salimos nosotros a decir, nosotros venimos a defender a los pibes abusados. Es más, con Independiente fuimos todos cómplices de callarnos la boca porque había famosos. Y no hablamos nunca más de los famosos, ni de los canales, ni de quién eran los entregadores. Y este Cohen Arasi salió tranquilo, sin pena de ignorar, y no habló nunca de para quién laburaba. Que sería conveniente que un día hable. Entonces, sumo y sigo. Abusos hay de nenes en los jardines de infantes, de nenas, de chicas en el ambiente del espectáculo, pero basta de decir hay abusos. Hay que terminar con los abusos. Ahora, si el único abuso que importa es el de una actriz, caguemos no en las chicas desaparecidas, muertas, abusadas, en los procenetas y en el tráfico de mujeres que se ejercen permanentemente y se sacan chicas de circulación y se las mandan al campo de la prostitución permanentemente. como nosotros mandamos para Paraguay, Bolivia, Perú, de Perú, Paraguay y Bolivia mandan para acá a la calle Cerrito, donde están los espados, donde hay menores y donde los tipos pagan para ir a ponernos. Esto lo tiene que investigar una justicia hipócrita y sin vergüenza. Entonces, esto hay que hablarlo a calzón quitado porque yo soy papá de una nena, de una hija grande, de una nena, de una vieja, pero tiene hijos, nenes, y mañana por una nieta. ¿Quién dice? Déjame terminar, porque es muy difícil lo que estoy diciendo. Les pido silencio porque cualquier palabra te mandan a buscar de la fiscalía de la mujer. Claro, entonces te mandan a buscar esta Juni, Juni, ¿cómo se llama? Que me tiene odio y me persigue y las fiscales de justicia legítima y te ponen homófobo, fascista, gorila, Hitler, hijo de puta, malparido, asesino, facho. Entonces, como ya me lo vienen poniendo hace tres años y ya tengo todas las cucardas puestas en el pecho, voy a tratar de defender a alguna mujer. Y a las mujeres se las defiende con huevo. Como defendía a mi hija, de que la violen a los tigros. Con nombre y apellido se defiende. Entonces, si hubo un degenerado, un violador de una mujer hoy, yo quiero el nombre. Si no, esa asamblea es una payasada más. Como cuando me senté en la mesa de Mirta Legrán y la actriz dijo, ay, yo no conozco la ley de abortos, pero no la leí. Y si no la leí, ¿qué mierda defendés? Pero se había puesto un vestido verde carísimo para promocionar la obra de teatro que estaba haciendo. No boludemos más con esto que muy álgido. No boludemos más con el tema de, vayamos por los violadores, pongámosle nombre, pongámosle apellido, agarrémoslo, metámoslo en cana. No podemos seguir diciendo, un actor, y cual, anoche, me llamó Silvina, me habló de esto, me dice, mira, puede ser este, 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 pareme un poco, decime que no puede ser que no tengo mucho tiempo. Entonces, chicos, es muy grave lo que está pasando. Se ensució mucha gente ayer, ¿sabías? Sí, a ver. Se ensució mucha gente. No voy a dar nombres, pero en la catarata de buscar la información y demás, se mencionaron a tres actores más. Pará. Tres actores que nada tienen que ver. Y cayó la duda hasta sobre Darín. Correcto. Porque dice, ¿no habrá sido también Darín? ¿Qué tiene que ver Darín que nunca hizo nada con Darín? Podés creerlo. Pero ¿quién lo nombró? Y porque, flaco, si dicen que en el multimedia Indalo hay un degenerado, ¿sabés qué me parece qué? Fulano. Fulano. No, ¿sabés quién? Castillo. No, Marino. No, Albevo. Claro. En una casa de brujas, ¿sabés? No, claro. ¿Pero dieron nombres, Pato? ¿O no? Este, dieron varios nombres. Se ensució mucha gente, veo. En el interno. En el interno. Ah, pero no públicamente. No, pero ¿qué? ¿Será este? No, a mí me parece, ¿sabés quién fue? Aquel. No, a mí me parece, porque laburó con pibe, aquel. No, el que hizo de jardinero en Jacinta Pichimabuda. Chau. Estuvo muy bien Amalia Granata, Babi. La verdad que estuvo muy bien. Amalia es una genia. Van a escrachar a una persona que la justicia no determinó si es culpable. Me parece importante que primero esté y sea después resuelva. Amalia Granata es la única mina inteligente que conozco de la televisión. Escachar a alguien que no sabemos si es o no culpable, la verdad que es poco creíble y pierde fuerza todo el movimiento de ustedes. Ahora, si mañana después de la asamblea, después de la asamblea, mañana, dicen, no se comprobó nada. ¿Qué hacemos con el muchacho? ¿Qué hacemos? Porque ya el nombre lo tenemos. Ya ya está. Ya lo sabemos el nombre. Ya trascendió. ¿Qué hacemos con este muchacho? No, 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 pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si es culpable, todos nosotros tenemos que escupirle la cara. Claro. Decir, vos sos un hijo de puta. Claro. Pero permítanlo a los hombres decirle, vos sos un hijo de puta y no nos dejen con la mitad dentro, ¿viste? Entonces, es muy álgido esto. Yo estoy tocando a fondo. Mirá, no lo iba a tocar porque le tenía miedo el tema. Es un tema complicado. Porque te hacen juicio. Claro. Pero la verdad, la verdad, que si no lo tocamos no defendemos a las mujeres. Si no lo tocamos no defendemos a las mujeres. Si no lo tocamos no defendemos a las mujeres. Yo estoy a favor del aborto. Sin embargo, tocando el tema del aborto a favor, la ley no salió porque concientizó a un montón de gente porque le explicaba los fundamentos por qué yo estaba a favor. Pero no por mí, por toda la gente que estaba a favor, no por los que estaban en contra. Porque los que estaban en contra se colgaban en un pañuelo azul e iban a la plaza a boludear. Las que estaban de verde iban a besarse a la plaza, a poner las tetas y no decían por qué. Pero había que fundamentar el por qué no y el por qué sí. Vos cuando vas a un juicio, a ver, voy a un juicio. Digo, hola, ¿qué tal? A mí me violó un actor. Ah, ¿quién? No, no voy a dar el nombre. Pero, ¿me traes otro cafecito? yo, gracias. Entonces, tenés que dar nombre de los violadores. Claro. Hay que dar nombre, no se puede, ¿qué es esto de tenerlo anónimo? Una vez me violó un tipo, dame nombre. Yo como papá quiero nombre para ir a buscarlo. Claro. No que queden en la... Ana, ¿me equivoco? La voz de alguien del pueblo. Lo mismo que cuando en la televisión les pixelan la cara. Claro, no, mostralo, si es un violador, mostralo. Al final vamos a terminar con este... Porque es en pos de las mujeres sería, para que sepan qué lado. Porque cuando lo... Mirá, ¿querés que te cuenten a dónde yo vivo? Un custodio de la torre apareció en papelado tigre por abusar de menores. Y mi nene, mi nieto, Iván Yorcito Lapileta, las nenas de los vecinos, Iván Yorcito. pero por lo menos ahora sabés. No, pero todos se callaron. Todos se callaron. Todos se... Es como que nadie sabe nada. sí, sí. Ni los dueños, ni los vecinos, todo el mundo hace silencio. Bueno, en Estados Unidos tiene la tradición... Está denunciada la justicia. Sí, sí, tiene la tradición en Estados Unidos de empapelar todos los árboles de un barrio con la cara del violador que vive en el barrio. Es cierto. O que cumplió una condena de pedrasta, supongamos. Aún cuando haya cumplido la condena. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que vos sepas que el tipo vive ahí. Pero permítanos empapelar los teatros. Porque si vos tenés la cara de los abusadores, ¿sabés qué tranquilo entras al teatro? Qué orgulloso entras. Pero si no, cada vez que entras en un teatro hay otro degenerado. Y viene el otro. Y este también. Porque después viene... No, en esta no fue... Vamos a poner un nombre de Juan Pérez. Sí, pero también, ¿eh? Pero tiene que tener condena. Porque si no, estamos creando gente por escrachar, digo, hay que ir primero a la justicia. Claro, tal cual. Este colectivo, este colectivo, yo tomaría el nombre, Campanela, todos los directores que hay argentinos de televisión, tomen los nombres y no las llamemos más. A mí me llaman a laburar con una mina de estas. Primero, que ella no laburaría conmigo. Pero segundo, en el caso que ella necesite laburar y laburaría conmigo, yo diría, no, pero ni por puta. Pero olvidate. Ya demasiado quilombo tengo con los sindicatos de actores que quieren el camarín con Rosa, como para laburar con él. Es como Nazarena Vélez. ¿Qué querés? ¿Comprarte un juicio? ¿O terminá ahorcado? Si laburás con el tamine sabés que cuando viene marzo y no facturó, te arma un quilombo. Es más, denunció a Yanola y se dice que en una temporada con Yanola andaban de la mano. Entonces, realmente, hablemos claramente. Estoy cansado de puterío y estoy cansado de hipocresía, pero ¿qué pasa con los hombres normales, comunes de la calle? Te dicen, yo estoy solo y una amiga de una amiga me invitó a salir y tuve miedo porque digo, a ver si la llevo a casa y la mina después sale y si dice, ¿entendés? Javi, terminá con el tema. No, terminaba con esto de Wall Street. Ahora habla, en este caso, en el artículo y dice, las mujeres están captando ideas sobre cómo lidiar con eso, con el tema del mito y demás. Porque está afectando nuestras carreras, dijo Karen Elinsky, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Financieras y Vicepresidenta Senior en Wells Fargo. Es una verdadera pérdida, agregó. Digo, a ver, preocupa a muchos y sobre todo estamos hablando de Wall Street, la capital... No las nombra para no tener que ir. La capital del dinero, ¿no? No las tomas. Si los hombres evitan trabajar o viajar solo con mujeres, solos con mujeres, o dejan de asesorar a las mujeres por temor a ser acusados de acoso sexual, dijo, esos hombres se van a retirar con una queja de acoso, van a retirar lo que es la queja de acoso sexual y van a cambiarla por una queja de discriminación sexual. Es decir, en todas, en esto se agrava la situación inclusive también de los hombres. Claro, porque por una cosa, si vos no los tomás para no tener problemas, te acusan de discriminación, no me tomaste porque soy mujer. Exactamente. O sea, por un lado o por el otro vas a tener un juicio. Una discriminación. Exactamente. Te digo, es un tema que preocupa mucho a todo el mundo, obviamente. Preocupa en beneficio de resguardo de las mujeres. Vos sabés que acá en el pasillo de la radio, cuando bajan las chicas que están arriba en comercial y todo, uno se pone contra la pared. Sí, por los dos, pero no rozarlas. Con miedo a rozarlas. Cuando te saludan con un beso, levantás las manos por miedo a agarrar la cintura o tocarla sin querer, agarrar el hombro. Sí, sí. Se llenó la boca con Clarín Miente. Si se compró una casa fue con Clarín, con el grupo Canal 13. Sí. Es más, eran de izquierda, nacan pop y van a cortar la pollerita con Tinelli. O sea, sean coherentes, o son o no son, ¿viste? Si vas a entrar en la melange, entra. Y si no, quédate afuera y hace under. Pero si te llama Tinelli y te silba y vas desesperado moviendo la colita, después no digas que sos del Che Guevara, Nacional y Popular. No, pero coherentes no son, donde el otro día sacó Provencia Pena una foto de su culo, literalmente. Después dice, no me critiquen el culo. Bueno, flaca, entonces no te saques una foto del culo. que se la saque, pero que después no diga el machirulo. Claro, para que me dicen algo del culo. Escúchame, Cristina Kirchner vivió a la sombra de Néstor. Hasta la, dicen que la caguó trompada varias veces. Dicen, lo dijo una vez masa, me lo contó. Sí, sí. Sí, que le estaba presidiendo. Que la habías amarreado. Y después la de los machirulos, Perón con Evita, Perón con la WES, tiene denuncias de abuso de mujeres, de nenas, de nenas. Tenía la nena que se la llevó a la casa, ¿cómo se llamaba? De 14 años. La famosa que se llevó a la casa. Sí, Nancy se llamaba. Pero esa, iba con la motoneta por la WES, eligiendo piba. Entonces, realmente, no hablen. No, 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 no. Esta, esta es la hipocresía. Este es este odio que me da esta repugnancia revulsiva de cuando veo que dicen, la vez pasada me citaron de un juzgado, no, porque usted a las mujeres en lucha las puteó y le dijo, no, perdón, las tenía escritas ella en el pecho. Yo dije, somos sucias, putas, ¿verdad? Tortillera sucia, puta acá, tengo la foto. Yo digo, mire, Fical, esto lo dice en ella, no digo yo. Esto lo pone en ella, no lo pongo yo. Honestamente, honestamente. Yo me puedo hacer cargo, bueno, vamos a hacer una multa para Caritas de 10 mil pesos, le digo, no, 17 mil pesos, suponganme. Voy a 7 más, pero aprendan a hacer justicia. Yo a Caritas regalo 17 mil pesos el viernes, pero no me vengan con que yo tengo la culpa. Busquen quiénes son los culpables, porque si a vos, yo te rayo todo el auto, te lo meo, y después te digo, ay, mirá, Babi me dijo hija de puta. Primero, preguntá qué hiciste, pero la justicia no pregunta qué hiciste. La justicia no pregunta qué hiciste. Esto de hoy se puede tomar hasta como falso testimonio. Y si es falso testimonio, esta tiene que estar en cana. Es igual que el mapuche que dijo que se había subido al caballo y con los primáticos había visto cómo se lo llevaban a Maldonado. Esto es lo mismo. Cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera. Yo mañana digo, me citó Macri a la quinta y me dijo, el jueves hay revolución y mando a matar a Cristina. Y la gente esto tiene que ver con Huberti también. Huberti dice, no lo dije, la justicia dijo, lo dijo, los otros van a declarar. Es todo un puterío. Háganse cargo de lo que dicen. Yo, lo que digo, siempre voy a tribunales y me hago cargo. Lo dijo, sí señor, me da vergüenza, no hay vergüenza. Se cagó a trompada con Navarro, sí señor, me cagó a trompada con Navarro, qué vergüenza. Pero lo hice. ¿Qué cree que ganó? La verdad que yo soy víctima de la violencia de género porque Navarro me dijo, viejo puto y yo como dejé de ser puto en el 99. No, chico, basta de pelotudez. Te quiero hacer una pregunta, a ver Javi, si por ahí me la podés responder. Vamos a suponer que dan el nombre hoy de este actor. Nombre, apellido, muestra denuncia. No se puede darse la justicia, no lo digan. Porque la denuncia parece que está hecha. Sí, pero no, flaco, pero no entendés. Yo mañana te denuncio a vos. Mirá, yo tengo una denuncia de un grupo, no sé, Palo Verde, cómo mierda se llama, me hizo una denuncia en la fiscalía de Storneri, es incompetente. Era porque yo hablé de los negros y ellos definen a los negros que vivieron del África en el domenio. Una locura. O sea, vos decís, en blanco y negro, ah, hacemos juicio a los blancos y hacemos juicio a los negros. Una locura asiática. Lo que pasa es que si hace, por ejemplo, supongamos que está la denuncia en la justicia. Presentaron denuncia 10 minutos antes o 3 meses antes, no importa. y lo cuentan, al momento luego de que supongamos que esa persona sea sobreseída, falta de mérito y demás, te vuelve la respuesta. Y vas a tener que responder vos por lo que dijiste. Sí, pero eso no vuelve nunca. Eso no vuelve nunca. Daños para el juicio y demás. Falso testimonio no paga. No, 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 no. Para, para, no, no. En suspenso una año. Eso no es falso testimonio. Eso es otra cosa. Eso es, a ver, vos das a conocer una denuncia y además agregás con adjetivos, por ejemplo. Exactamente. Entonces vos después, cuando la justicia te libera todo cargo y culpa, podés accionar contra esas personas. Porque además lo hicieron público. Entonces te perjudicaron a vos en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en lo que se yo, en todo. Convengamos que esto es político y es una investida de fin de año. Por eso te digo. Esta investida de fin de año viene con las denuncias a los Macri, viene con la... Hay muchos imbéciles que usan a la justicia en beneficio propio. ¿A qué hora? Entonces esos imbéciles tienen que pagar por el... Porque todo eso lo pagamos nosotros y la justicia pierde tiempo en esas denuncias. Sí, no difundamos, no difundamos esto porque a nadie le importa. Pero lo que pasa, lo que decís es verdad, vos, si yo digo de vos que sos violador, no doy el nombre, pero después se sabe. Y el juez dice la verdad que acá no se comprueba nada. Yo te tengo que hacer... Pero ¿sabes cuánto dura? 20 años. Además, como son un grupo, es un colectivo, no paga ninguna el colectivo, van todas coladas. No trabaja nadie, no trabaja más. El escrachado no labura más, le quedan a la vida. Ahora, si es culpable que no labure más y vaya preso por hijo de puta. Eso quería preguntarte. Claro. Pero lo tiene que decir la justicia, flaco. Y si es culpable hay que poner en clarín, en primera plana, esta la cara del actor que abusó de una nena. Esa era mi pregunta. Así, caen toda la nena que fue una abusada en su momento y dicen, sí, yo también le mando una demanda. Pero no así, no es la forma. Porque ellas no tienen la autoridad para hacer esto. Ayer hablé con gente del teatro, ¿sabés? ¿El teatro cuál es el de Rottenberg? Sí. Y me comentaban que en principio iba a estar la damnificada declarando y contando todo como una conferencia de prensa. Te digo, va a ser un cimbronazo muy fuerte, si avanzan mucho en la denuncia o en lo que vayan a declarar hoy. Hay que comprobar. Ojo con eso. Y vos sabés que desgraciadamente desgraciadamente las denuncias de violación si no se hacen dentro de las 48 horas pierden el reto. Es muy difícil de comprobar. ¿Ah, sí? Obvio. Tiene que haber un forense, sacar semen del tipo, lo del matar. No, no es tan así. ¿Pero hablaron de violar o de abuso? No, no hablaron de abuso, hablaron de violación. Violación. Directamente. A palabras violación. Pero ¿cómo entonces en Estados Unidos ese actor, David Speiser decíamos ayer, solamente con la denuncia? pero fue de abuso, no fue de violación. Incluso, pero además, pero no fue a justicia. Pero no fue, no puede trabajar más. Porque es otro actor. Igual violación y abuso es lo mismo. No, no es lo mismo. No, un abuso puede ser que me toques un pecho caminando, que para mí puede ser muy fuerte. Violación es penetración, es más grave. Violación es muchísimo, muchísimo más grave. Pero el tipo dice, y lo que pasa con Space, que nadie lo metió en cana, pero los yanquis, que tienen más moral que los argentinos. Lo trabajamos. Se acabó. Pero también, acordate que va a pasar, que con el productor este de Hollywood va a salir sobreseído y las actrices no van a laburar más. por lo menos las que no lo pudieron comprobar. Porque es una corporación muy fuerte. Y las corporaciones no se vencen yendo al teatro de Rottenberg a hablar. Las corporaciones se vencen con la justicia y buenos abogados. Y leyes duras donde ante la denuncia actúen. Yo, nos tomamos una hora para hablar de esto. No sé si quedó alguna duda. No, no está bien. Pero, ojo con lo que se está haciendo. Porque ya esto es una casa de bruja. Y esto me hace acordar mucho a cuando se decía, me parece que en otra cuadra vive un judío. Vamos a buscarlo. Me parece que no, me parece que que laburó en aquella novela un día tocó una nena. Ah, vamos a buscarlo. Es que se va por la cornisa. Y te hago una pregunta a vos que haces espectáculo y a ustedes. ¿Qué va a pasar después de esto cuando hay una escena en la cama? De los dos desnudos. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Yo te digo la verdad, no sé si vamos a volver a ver escenas de ese tipo. Mirá lo que te digo. Nadie la va a querer hacer. ¿Y quién la va a hacer? Yo no. ¿Y quién la va a escribir? No, pero es que yo... Empiezas desde el principio. Primero, siempre estuve en desacuerdo con las escenas de sexo porque no hace falta mostrar cómo todo lo que hacen se puede sugerir si sos un buen actor. ¿Qué es esto? Señor Ángel de Boabal. Se puede sugerir. ¿Ok? También. Pero no hace falta ponerla en bolas a la chica y mostrarla de todos lados. Hay que vender a una mujer. Pero bueno, veamos si cambia. Hay cosas. Como también el médico tiene que atender como una enfermera adelante. ¿Ok? También sería bueno para los médicos hacerlo. Y los abogados divorcistas cuando va la mujer a decir que se divorció invitarla a tomar un cafecito y los comisarios cuando van las mujeres golpeadas invitarla a... Yo te cuido, quedate tranquila. Todo eso. Hay formas de decirlo sin ser tan explícito, Pato. Esa es la realidad. No, no. Estoy de acuerdo. Fue muy claro también. Tanto en el sexo como en la política. Sí. Cuando había censura en la política los polacos se las arreglaban para poder hacer películas diciendo todo. Me acuerdo todavía una película de Guaida donde había un caballo blanco que nadie podía dominar. Tiró al gobernador, lo tiró al suelo, al otro... Y el único que agarró el caballo y lo dominó era el cura. ¿Sabés qué estaba diciendo él? La iglesia tiene el poder. Que el único que dominaba a Polonia era la iglesia. Perdón. Y sin embargo, sin decirlo, nada más que con la mafia. Los japoneses en el año 60 hacían películas de sexo, no importa, hacían películas de sexo, no me marquen todos, che, hacían películas de sexo con la gente vestida. Entonces se acostaban con un kimono de seda y así era la escena de sexo. Acá vamos a volver a ponerle una sotana para... Pero igual no tiene que haber la escena de sexo, me parece un al pedo. No se puede... Porque además en la Argentina la escena de sexo y las malas palabras en las novelas fueron muy vulgares, extremadamente vulgares. Aparte te digo una cosa, cuando se habla de abuso y uno utiliza esa palabra tan... ahora que tan común, hay muchas clases de abuso. Cuando uno... Cuando dicen estas chicas abuso que puede ser... Uno lo primero que piensa es lo sexual. Abuso puede ser abuso de poder, abuso de... ¿no? tipo, no sé, abusó justamente de su... O sea, miles de cosas. Hay que ser muy puntual. Abuso de confianza cuando te piden plata y te devuelven. Miles de cosas. O alguna palabra eso es que no es lo mismo que un abuso. Eso está claro. Lo que pasa es que acá no usaron la palabra abuso. Claro. No por eso. Acá usaron la palabra violación. Acá hay algunos mensajes, Javi. ¿Qué dice? Hay que ver de qué lo acusan al actor. Si una cosa es un violador y otra es que lo acusen por poner una mano en la cintura a una mujer para hacerle paso. Le sacan al acoso y al abuso la jerarquía que cada una tiene. Queremos una sociedad educada y con respeto. Una mejor argentina, una sociedad igualitaria. Bueno. Hola, dice, la última estadística dice que los nacimientos cayeron en la ciudad de Buenos Aires. Averiguá, Belén. No solo en la ciudad, lamentablemente muchos hombres se están alejando de las mujeres. El 15% cayó los nacimientos en la ciudad de Buenos Aires en los últimos cuatro años, pero dicen que por el uso de anticonceptivos. ¿Cómo el comentario general es que la doctora recién ¿cómo es que la doctora Ana Rosenfeld ¿cómo lo tiró bajo el tren de artes? Fuerte la declaración, este, contundente. Vos sabés que me estaban contactando de distintos canales o programas para llamarlo de alguna manera para pedirme el audio, ¿no? Porque es la única declaración ¿la haremos nosotros acá? La única en exclusiva de donde, bueno... ¿Si lo diste vos el audio? No, 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 no. No primero porque no lo tengo yo, lo tiene la producción tuya. Es de la producción, sí. Y después es la primera vez que a través de esta pequeña declaración pero pequeña pero dice todo. ¿Las podemos escuchar de nuevo? ¿Las podemos escuchar? ¿Y sabés por qué pido escucharla? La declaración de Rosenfeld. No por alcahuete ni por... Porque yo en un momento por darte dije, muchachos, sepan bien si es porque están arruinando la vida de una persona. Y di la cara pensando... A lo mejor es inocente, ojo. A lo mejor es inocente. Pero esto lo dice la abogada de él, no yo, ¿viste? Claro. Lo aprecio muchísimo, él lo sabe, pero por un tema de respeto antes de la conferencia no voy a emitir ningún tipo de opinión. Simplemente, Ana Rosenfeld, por un tema de principios éticos y morales y una conducta y línea de vida, doy un paso al costado. Si vos tenés un abogado que te hace esto, ¿qué hacés? Es bravo el tema, la verdad que... Porque el abogado por lo menos que se calle la boca, renuncie y no hable. A diez días de la... Yo me estoy poniendo el traje a raya. No, no, pero... Pero además... En diez días... Tenían una conciliación. Claro, con Calu Rivero. ¿Sí? Faltaban diez días nada más para tratar de solucionar y que termine... No, pero era catorce. Por ahí, me parece. ¿Y qué fecha es hoy? Hoy es once. No, 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 un poquito más. Un poquito más. Dieciséis, diecisiete, por ahí. Bueno, menos de diez días faltaba para que todo esto tenga un fin. No lo va a tener. No, ahora se explota. No lo va a tener. Pero ¿no es muy casual que a diez días de la conciliación salta esto? Es raro. Está bien lo que pensás. Está bien. Y hay que hilar, porque si no... Claro. Y digo yo... No hay que ser bien pensado. ¿Pueden sacar a Ana Rosa en Feral Aire? ¿La podemos sacar a Ana Rosa en Feral Aire? No sé si quiere hablar, Babi. ¿Qué? ¿No quiere hablar? ¿Por qué? Y pues ya habló. ¿Y se habló? ¿Qué más? Yo no le voy a preguntar nada más. No, pero yo no voy a hablar de Darte. Pero ella no quiere, Babi, por eso mandó el audio. Y pero más... Bueno, no le agradezco a Ana la confianza de mandarme esto, pero... Con esto no quieras más. Se digo la verdad, Babi. Se hubiera dicho... La saco al aire. Es él, es menos creíble. ¿Vos qué querés también, Babi? Claro. ¿Qué querés? La chanchi los veinte, como decían. A ver, fue clara y contundente, ¿no? Sí, sí. Digo. Sí, porque si no, no hubiese nombrado la conferencia. No, no, no. Quería preguntarle a Rosenberg si dentro de día tenía una mediación, si no es, si esto ya no se sabía y se estaba esperando esta mediación para alargarla. Mirá, lo que tengo entendido es que viene trabajando este movimiento hace bastante con este caso en particular, ¿sí? Cuando me cuentan que tratan de convencer, vamos a usar otro término, tratan de aflojarla, persuadir. Sí, a quien era la protagonista de este hecho con este actor, cuando logran la declaración y que esta chica se pone firme para declararlo, ahí empieza este movimiento a hacer la denuncia, a buscar un lugar y a juntar a todas para explicarle a todo el movimiento lo que pasaba, cuándo y dónde presentarse. Bueno, decidieron que sea hoy a las 19 en el multiteatro. Esto es así. Bueno, muy bien. No es de ahora, vienen trabajando hace un tiempo, buscando las pruebas, testimonios. Pero no es casual que sea antes de lo de... No digo, pará, pará, si el tipo lo hizo, que vaya en cana. Sí, está bien. Lo que estamos hablando es otra cosa. Ahora, 10 días antes de lo de Carlos Rivero, esta denuncia de Rosenferr, la denuncia de la chica, porque Rosenferr sabe si hay otra denuncia de su cliente en tribunales. Aparentemente la denuncia se hizo ayer o antes de ayer. Tiene horas la denuncia, pero está. Existe. Sí. Igual, yo escuchaba, más allá del hecho, nadie quiere defender a Darte, ni al que pueda ser, ni al otro. Viste, el abusador este de Hollywood, el degenerado este, le voltearon casi toda la denuncia. De todas las que eran se la fueron volteando. Digo, si el abogado, pero lo que pasa es que habla de dignidad y habla de moral. El abogado, que Rosenferr la tiene, y es mujer. El abogado dijo, este, el abogado dijo, de allá que le volteó una por una todas las denuncias. Rosenferr podía haber volteado una por una denuncia como abogado defensor. Si no lo hace, ¿por qué? Bueno, pero la verdad que la declaración que te dio y en exclusiva a ocho horas de lo que va a ser porque hace una hora más o menos que lanzó este testimonio la doctora Rosenferr es muy fuerte. Es muy fuerte. Le jugó a la mujer. Sí. Igual, lo veo muy ético. Cosa que siempre buscamos nosotros en un abogado penalista. ¿Vos podés defender a un violador? Y, viste, hay que defenderlo. No todos hacen eso. No, bueno, tú vos digo, hay límites personales. Hay límites, de hecho, hay límites personales hasta con psicólogos, psiquiatras. El psiquiatra te dice, mirá, porque se supone que el psiquiatra está para ayudar a eso, ¿no? Pero dice, mi límite es un pedófilo. A mí me pasa salvando las diferencias cuando vos ves un corrupto que va a un programa de radio o de televisión a defenderse y el conductor lo acepta y le pregunta y todo, y digo, ¿cómo hace? Bueno, ¿verá un sobre o no? ¿Qué sé yo? Pero honestamente, te lo juro por Dios, honestamente, yo no tendría el estómago suficiente para hacerle una nota un corrupto. No, le puedes hacer la nota preguntándole de alguna forma más agresiva, claro. Haciendo la mierda. Preguntándole... ¿Para darán el nombre? Volvemos a lo mismo. ¿Darán el nombre? No, no, no. Si no lo dan, perdón, me parece que lo acaba de dar la letrada. Ya está. Ya lo dio. Ya está, Belén. O entendimos mal. No, en la justicia, yo creo que todos merecen, dice la justicia que todos merecen un abogado defensor. Lo tuvieron en Nuremberg los asesinos de nazis. Sí, señor. Tuvieron un abogado defensor que no quería. Pero ahí se lo puse, ahí no quedó otra porque se lo puso el Estado. le dijeron, bueno, anda, no, no quiero, no tenés que ir. Uno los tiene que defender. Qué terrible, ¿no? Habrá sido. Sí. Bueno, peor defender a los del proceso, a Videla, a todo ese tipo. Bueno, lo mismo. Sí, bueno, si le veía la cara a su abogado, te quedaba, no sabía con... 400 actrices van a estar hoy presentes ahí. ¿Cuatro, sí? 400 actrices no están autorizadas a contar nada por ahora, dice Florencia Peña. Bueno, llegó tarde porque ya lo aclaró acá la letrada. No, para, 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 la letrada o nada. Bueno. Ella dijo que renuncia al club. Tampoco nosotros empecemos a jugar con el dedo. No, no, no es nuestro rol, no es razón. Este, dice, es importante que no haya miedo de denunciar y que las mujeres nos sintamos empoderadas. Sí, bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí la que la palabra. Acá está la política. ¿Para qué? Si está bueno, si es eso, está buenísimo que nos unamos todos. Ahora, ¿para qué meter esas palabras? Después te dice también esa chica, Florencia Peña, vuelve Cristina, donde puede meter el bocadillo, todo tiene que ver. Pero, no, una cosa es un violador y otra cosa es un movimiento político que quiere tomar fuerza para apoyar a Cristina. Vamos a ser claros. Hay dos cosas. Por un lado, hay un hijo de puta que abusó de una chica. Exacto. Por otro lado, hay un montón de actrices que para apoyar al kirchnerismo están haciendo un movimiento creíble para juntarle votos a la porrota. Entonces, ¿te gusta o no te gusta?